¿Qué pasa con la pandemia? Esta pandemia lo que ha hecho ha sido levantar muchas alfombras. Uno es una situación nueva, responde al resultado de años de abandono de la atención primaria. Atención primaria todavía estamos debajo del grado de inversión de 2008-2009. A este ritmo tardaríamos 15 años en recuperar los niveles de inversión. En este momento se ha dado el relevo a las comunidades autónomas, se ha dado el relevo a la atención primaria y no todas han hecho los deberes. Y esa alfombra que se ha levantado está dejando ver las vergüenzas. Le voy a los pacientes enfadados, a los usuarios del sistema, una sensación de abandono, de cabreo directamente. Porque llevan días llamando al centro de salud y nadie les coge el teléfono. Porque es muy difícil que te cojan el teléfono por la mañana y que no acaban de ver claro eso de que te llame tu médico y al que antes podías ir con mucha facilidad. A veces por temas que se podían resolver por teléfono y que está muy bien poderlo resolver por teléfono o por vía telemática. Pero hemos cambiado las reglas de juego tan rápido que hay mucha gente que se siente un poco abandonada. Los centros tienen una sobrecarga tremenda y que el peso del control de la pandemia está sobre los centros de salud. Hacemos muchísimas actividades administrativas. Estamos trabajando más que nunca, aproximadamente un 30 o un 40% más que antes de la pandemia. Y nos encontramos con esta situación paradójica que hay de Rafa de malestar social. Pero también quiero compartir con vosotros malestar profesional enorme. Tenemos una sensación de daño moral, entendiendo el daño moral, no como el burnao, de decir que estoy quemado. Bueno, como soy consciente de que no estamos haciendo bien las cosas. A mí eso me preocupa porque al final si nosotros tenemos un buen sistema de salud y el sistema nacional de salud es bueno, es gracias a que hay mucha gente que cree que le aporta y que cree y que confía en él y que paga sus impuestos y lo construye con esa confianza. Para hacer frente a la pandemia es necesario fortalecer la atención primaria, valorarla y prestigiarla. Yo estaba rabiosa en casa, estaba rabiosa en el confinamiento porque no se hablaba nunca de la primaria. Cuando la primaria estaba ahí enfrentándose al virus en unas condiciones que estamos describiendo, escribiendo y no había una sola palabra, solo había licema. Y yo siempre decía, si una persona no se contagia no llega a la UCI, por favor pongamos los recursos a que no se contagien. Es el momento de hacer las reformas. La punta del iceberg es la atención primaria, pero lo que nos estamos jugando con la defensa de la atención primaria es defender la sanidad pública, defender el sistema nacional de salud, porque la primaria es un factor diferencial del modelo que nos puede ofrecer la privada, porque es la atención primaria la espina dorsal del sistema nacional de salud. Estamos ante un servicio público de una querencia y de un mimo de la ciudadanía extraordinario, y eso no se puede perder. La joya de la corona es la atención primaria. No es eso que nos dicen de la puerta de entrada, es la espina dorsal de nuestro sistema sanitario, y es la garantía de universalidad, de que nadie se quede atrás, y es la que nos da la verdadera defensa del derecho a la salud. ¡Gracias!